muy buenas y bienvenidos al canal soy isaku y hoy estamos con un nuevo vídeo de kingdom of hearts hayamos conseguido ya el planeador y lo que vamos a hacer en este vídeo es ir a la copa hércules a ver qué tal se nos da lo mismo esto luego acaba siendo bueno pues empezamos vídeo en el mundo de aladdin yendo a por el planeador me mataron 46 veces en el torneo y entonces os dejo aquí unas imágenes abajo en el lateral puede ser así lo que pase no lo sé hablemos este nos dice nos lo dice muy claro ese es el jaimito le tienen apartado de la vida vengo a comprar vamos a ver cómo voy a meterme en el torneo necesito éteres 5 éteres por lo menos no es hora bueno para las horas no hace falta que se los quede todos horas a me refiero que estamos hoy torpes buen momento para empezar un torneo al baúl go to the baúl directos podría intentar cargarme a yufi a león yo solo jajaja va a estar va a estar difícil pasarme yo creo no no me veo capacitado para hacerme la copa pegaso yo solo pero bueno sabes que me fío más de tener a donald y agufi al lado que realmente de tener eso buenas marcha al nuevo mundo no nos donan no te equivocas te confundes de no te precipites donan no sabemos qué puede haber ahí porque no volvemos a visitar los otros mundos primero bebés que encontremos objetos nuevos claro es que a lo mejor tal vez deberíamos ir aquí e intentar pasarnos esta copa a lo mejor es lo que deberíamos hacer tal vez no sé pero vamos yo creo que sí voy a probar a hacer la copa pegaso ya voy a probar a hacer la copa pegaso yo solo me voy a meter de todo ahí por toda droga en todas las venas hay pinchazos de éter de pociones de todo de todo lo que tenga qué pasa es que además si me paso la copa pegaso me darán el trío amarillo o sea hoy la copa pegaso la otra la copa la copa hércules si me la paso me tocará me darán esto esto de aquí tan precioso y tan bonito me permitirá acceder a otros mundos ya solo nos quedaría el trío blanco en ese caso entonces yo creo que compensa así que me voy a poner todas estas cosas de entrada para mí si no pues cargamos partidas simplemente para ver si estoy capacitado no estoy capacitado para esta hazaña muy que sí conozco las reglas pero esta vez copa pegaso ahora solo qué espada tengo muy importante a todo esto que es para ti bien vale la de jack me parece correcto me parece muy correcto la de jack a ver qué tal solos que yo no no las tengo todas conmigo ahora ahora quitaremos bien ahora ahora se nota que a estos ahora les quitamos les quitamos pero me focalizan a mí o sea me hacen el focus a mí completamente entonces claro aquí vamos a cobrar qué asqueroso eres amigo vale nos curamos así con eso y así si vamos recibiendo éter por ahí nos lo echamos al bolsillo tengo ya esa curación y de momento la tenemos y podemos seguir almacenando un poco de éter no mencionada no mencionada no mencionada de los barriles otros los rateros estos aquí con las navajas bien 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 me golpearán los me golpearán los enanos ese se ha quedado ahí medio tonto nació así no lo sabemos pero está derrotado oh yeah eso es lo importante que vamos avanzando es que a ver yo yo me veo capacitado contra los gordos vamos a sufrir fajadores contra estos obviamente lo vamos a pasar mal si me tiran fuego así de entrada pues también lo vamos a pasar mal pero mi plan maestro no sé si irá por el jarrón este este se ha quedado tonto también por algún motivo bueno pues yo aprovecho a ver yo yo aprovecho que si podemos ir dejando espacio el jarrón ese al final me va a enganchar lo sé yo lo sabe él lo sabemos todos y si encima no le doy pues ya el acabose bien bien uno menos no hay manera es imposible golpear a ese a ese jarrón es indestructible bien bien es que realmente al final me dio era lógico se veía venir vale nos metemos ahí sakura estamos perdiendo mucho aquí no me gusta lo bueno es que contra las setas me voy a poder alejar a ver rayos y colmillos a los otros a los otros ahora a los a los jarrones no me hagan ni puto caso ahora tú por lo menos mata a quien quieras pero mata joder con los jarroncitos de los cojones vale bien 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 de momento de momento se está haciendo en vuestra cara coño tiene la cabeza de jack no me había fijado también en la en la espada a ver esto no me gusta esto no me gusta cómo vais a empezar lanzando fuego porque sois unos mierdas corre 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 sora corre sora aquí esto golpea y huye como un mamón dos y tres y volvemos a correr ahhh tío me ha dado en la cara oh dios que asco dale dale bien venga nos queda uno de esos verdad si joder chaval mira por vosotros gorditos eh me estáis tocando mucho la moral uff quieto quieto ahí no 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 se ha girado se ha girado se ha girado que desgraciado eres amigo es que el problema es porque cuando están ahí con el fuego ese se tira dos horas macho le podría haber cazado pero es que se ha tirado dos horas vale los dos a la vez bien bien eso sí eso me gusta más no pero pero coño no hagáis ahí un un cien pies humano mamones joder me dio estaba clarísimo que al final me iba a calzar no les pillo la espalda macho no les pillo la espalda ahí esto es que se complica esto se complica dos y tres bien uno menos bien otro menos no no me da tiempo mira me iba a poner la ultrapoción pero no me daba tiempo a ver si encuentro si pudiese llegar a donde los hongos bien estos son los hongos vale pues aquí me voy a poder poner la ultrapoción muy a gusto nos alejamos esto para uno solo esto es un descanso no no es esto pues no para nada si nos atacan así cuidado nos alejamos y ya está veis esto esto no van a ser un problema nos pueden dar algún golpe porque se nos escape nos acerquemos mucho pero vamos no fijaos fijaos me voy a poner la ultrapoción ay ves golpe tonto que me he comido estas andas finas no como la otra esta ha dicho uff que me pegan y se ha metido en modo piedra aléjate sola aléjate que ha pasado como me ha aquí como me ha enchufado no se bueno ahí es que ha habido uno de los golpes no se como me lo ha enchufado nada dejo que me siga hemos gastado ultrapoción pero bueno ahora podiamos haber reservado un poquito mas vamos ah coño que me escupe directamente y ya esta vale vale osea que cuando este en piedra ahora ya ni les puedo pegar me envenena igual no 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 quietos ahora aléjate bueno buena noticia saberlo no podemos no podemos eso golpearlos en en ese estado eh no se puede porque si no zasca puesto 4 uff esto se me esta haciendo muy muy largo porque estoy sufriendo vamos vamos esquiva así que se maten solos que se maten solos que se maten solos vale un golpe estaba claro que nos teniamos que llevar por lo menos me estoy intentando ahorrar en el aero joder pero no huyas tío que eres mas rapido que yo que te tengo que intentar hacer la envolvente que si no no llego pero por el amor de dios jarrón no me seas no me seas mierdas no me seas mierdas venga va esta costando pero estamos avanzando poco a poco poco a poco chicos puesto 3 vale venga siguiente yufileon atentos eh atentos 2 3 2 3 nooo a ese no cojones a ese no vale pero ese esta esta KO esta KO ese fuera uno menos 2 y 3 si no se cuantos lleva ya en la cara en la cara tío digo a ver vamos a ver vamos a ver tratemos esto con mucha delicadeza como tiene que ser vale ese le queda un toque no no pillale el lateral sora corre sal de aquí sal de aquí sora que asco cojones ya esta uno menos venga vale vale ahora tenemos el mismo problema que teníamos en el otro puesto cargarnos a todos estos a la vez a ver si todos lanzáis en una dirección yo no me puedo acercar esto es así que cabrón todos todos a la vez venga ahí perfecto 2 3 1 2 y fuerte vale otro toque venga 1 2 y joder esto me esta costando esto es complicado hacerlo solo uno es jodido y no he subido todavía ni un puñetero nivel cuidado cuidado 1 1 3 2 3 no a ese a ese bien uno menos nos queda este que no le queda nada tampoco perfecto me voy a curar y me voy a poner un ether que cabrón uff digo justo cuando me cuando me lo vaya a poner será capaz vale así por lo menos además vamos con con el con el ether preparado se me esta resistiendo el tío eh no voy a poder contra yufi leon no voy a poder uff yo creo que no voy a poder eh espero que si pero a ver yufi donde estas amiga pero da fíjale a yufi cojones Sora vamos ahí dala 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 bueno bien buen shuriken devuelto joder tío es que la estoy empatando todos los putos golpes no uff si toma devuelto por asquerosa por asquerosa por asquerosa te la he devuelto te la he devuelto por asquerosa tía que osco me das por favor uff uff toma guarra jodete dala 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 sora no miedo no miedo no miedo no miedo giar vamos 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 joder bien perfectísima leon tú y yo venga no me lances cosas por favor leon te lo pido objetos 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 bien uff dios que hostia nos vamos a dar ahora ahí 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 buenas 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 hostias uff bien 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 ahí se las empatamos zasca joder que buena macho ahora por la espalda como como los valientes que somos venga baja ya no baja ya compañero pues toma esa te la doy hey hey que pasa que pasa tronco ahí 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 dale wow macho estoy casi está temblando me cago en 10 venga vamos 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 que nos los hacemos uff que fallo cojones hola chaval de ataque doble eh que 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 si feres amigo a ver no la caguemos centrémonos mira leon eres un mierdas dale dale aprovecha aprovecha ahora 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 desestabiliza desestabilizas ahora desestabiliza 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 desestabilizale a ostias ay vamos coño ni un puto nivel hemos subido Ni un puto nivel hemos subido Pero que me estás contando O sea, como no hemos podido subir un puto nivel Pero, pero por favor Pero por favor Ni un puto nivel hemos subido Que vergüenza, que vergüenza Ala, ala, ala chaval Que jugarreta más asquerosa nos han hecho Pero bueno Logro Superado, pasárnoslo Individualmente Lo vamos a guardar aquí Y esto, y vamos a hacernos la copa de Hércules Joder, tío Que feo, que feo, y que sucio Que feo Que mal, pero que mal Pero que mal Coño, eso no se hace Bueno, en fin, nos vamos a poner Joder, que si por lo menos me dieran dinero, pues por lo menos podría comprarme Las pociones que pierdo Nos vamos a intentar hacer la copa de Hércules ¿Vale? Así que vamos a sacarnos, yo voy a éter Yo voy con éter A saco Y bueno, hay una omnipoción que me voy a meter aquí Eh, Donald Vas a controlar La poción que nos queda La ultrapoción vas a controlar un par de ellas Vas a controlar Una omnipoción Y vas a controlar Un elixir Ojo, eh Un elixir, hijo de puta No, un elixir, no Si es que se lo va a dar No lo van a gastar muy malamente No, un elixir, no Un elixir, no Eh... Un omni elixir Uy, hostia que no, que no, que no, que era broma Que era broma Juego, no me... No te lo tomes en serio Un éter Goofy Pociones a saco Pociones a saco Pociones a saco Ultra poción Ultra poción Ultra poción Ultra poción Ultra poción Ultra poción Omnipoción Éter Y omnipoción Vale, pues esto es con lo que nos vamos a ir a la Copa Hércules Yo creo que estamos bastante tochos Si no lo quito es simplemente saber si tenemos el nivel o no tenemos el nivel Si tenemos el nivel pues tiramos Si no, pues media vuelta Y aquí no ha pasado nada Uff Joder, que presión, macho, lo de Jufi y León, eh Ha sido... Es que la defensa esa El lanzarle el shuriken a esta Me lo estaba viendo venir yo de que digo Nos está atacando mucho con los shurikens Con la defensa Lo mismo la podemos joder Digo, no sabía que la iba a dejar además inconsciente así temporalmente Lo cual eso ya ha sido maravilloso Pero me lo voy a venir Legión del ocaso Pues árgolas y bichitos de estos Vamos, vamos Podemos pegarlos, podemos pegarlos Sí, caen bien, caen bien, caen bien No nos dan muchos problemas Las sombras pequeñas esas, por ejemplo, caen con nada Sí que es verdad que estos me meten un poco a mí A ver a quienes tenemos en esta zona, chaval A ver a quienes tenemos Oh boy Pasamos, pasamos Puesto, venga A por el del puesto ¿Quién es el que tiene el puesto 8? ¿Quién va a perder el puesto 8? Perdón Estos son fuertes, eh Estos barriles Cuidado con los barriles Ya está, se acabaron los barriles Hola Donald, que hostia te han pegado Digo, ¿dónde está el que falta? Vale, esas están inconscientes Aprovechemos para acabar con el que está consciente Y ahora aprovechémonos salvajemente de estos bichos Ay, es que no me puedo A ver que te dejo Vale Este, este mira Este lo hemos pasado bastante bien Este nos ha dado menos problemas que el otro Uf Bucaneros Este es el que más nos puede tocar las pelotas Así que si acabamos con el rápido Eso que nos quitamos No, cuidado Cuidado Me va a tener que... Me va a tocar usar vida contra este Estoy oyendo como están utilizando mis pociones Bueno, y ahora muchachos Que ya hemos acabado con el tocho Ustedes y yo hablemos Ahí, perfecto ¿Alguno más? No, quedan más Muy bien ¿Qué haces, Gubi? Pero no uses cosas, a lo loco Usando ahí pociones y mierdas, tío Pero ¿de qué vas? Uf, estos... Almas extraviadas Que creías que iba a atacar al otro O te iba a atacar a ti Bien, bien Aquí el ataque helicóptero, tío Es bien Lo único que me están pegando, eh Cuidado Cuidado porque estoy cobrando Y estoy perdiendo vida Poco a poco Así que me voy a meter una cura Ya Me voy a meter una cura Ya Bien, ese fuera ¿Quién queda? Donald, cabrón Estás volando ahí A propensas para escapar Qué bueno Ese planeador rico Que nos hemos puesto, eh Joder, qué magia, tío Venga Siguiente Trufa loca Cuidado Cuidado Ah, ¿esta qué hacía, no? Esta desaparecía Y ya está ¿Me suena? Y se iba Es verdad Es verdad Me acuerdo de este asalto Coge, se pira Y a tomar por culo No sé qué es lo que habría que hacer Con ella para derrotarla No lo sé Tiene que tener ¡Uh! Puesto 4 ¡Uf! ¿Qué tal, amigo? ¿Cuánto tiempo? Buen empate, eh Buena tabla Ahí Joder Vale Chaval, relájate Que te veo nervioso Ahí, ahí Por la espalda Por el lateral Y por todos los lados Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que se pone tonto Cuidado que se pone ¡Uf! ¡Dios! Vale Ya han caído todos Vale Esto me recuerda A cierto torneo ¿Qué haces, Glow? Pero tranquilo, hijo Que esto es un torneo Que esto es una exhibición A ver ¿Cuántos golpes vas a dar, compañero? Porque yo no me acerco gratis, eh A ver Yo tengo que... Para que hagas tus ataques Y yo poder pillarte Y ahora me alejo Este combate Yo no estoy muy seguro Si lo haría incluso mejor Sin Donald y Goofy Porque ahora ellos van a usar las pociones Este combate me vendría mejor Que fuese más adelante ¿Ves? Porque ellos cobran Ellos a Glow se le comen Pero con patatas Bien, bien, bien Le hemos pegado bien No sé cómo estarán de pociones Y todo eso Ahí, 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 ahí Ahí Ahí, cojones Close Hostia Eh, 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 eh Eso es trampa Eso es trampa Eso es trampa Se ha chetao Se ha chetao Se ha chetao Eso es trampa Joder Ah, es invulnerable Quieres decirme Vale, vale, bien Yo estaba intentando golpear Algo invulnerable Ahí, ahora Esquiva 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 Ah, me cazó Me cazó Digo, a ver La defensa, amigo La defensa Uf, 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 uf Uf No sé si aquí me interesa La defensa o no Ahí, ahí, ahora Ahora, ahora Vamos, vamos No No, no, no La he visto, digo Me la voy a comer Esto me sabe mejor esquivárselo Que cualquier otra cosa Bien, ahí Buena, buena, buena Buena, gufi Buena, gufi Vamos Que le queda nada La próxima que le pillemos Lo derrotamos Uno Dos Tres Cuatro Y ahora saltas Ahí, cabrón Pero te pillo Pero te pillo Hostia, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Ahora, ahora, ahora Darle, 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 darle fuerte Darle fuerte Bien Objeto Eter Escuadra oscura Puesto tres Madre de Dios Y estos Estaban por encima De Claude Venga Venga Que sois unos basuras Chavales Que no tienes nada que hacer Contra Claude Claude si que nos ha jodido Claude era un rival digno Vosotros sois mierda Sois Sois la burria Sois los desechos De los desechos Cuantas veces me vas a bloquear Compañero Que quedas tú, chaval No quedáis ya más Vamos, ganamos PH Vale, no voy a poner nada Estamos bien Así, tal cual En esta posición Bien, bien Vamos avanzando Vamos avanzando El salto en la copa Pegaso Era más fuerte Estos ahora Estos me pueden tocar las pelotas Estos sí Dos de estos Dos de estos Cuidado con dos de estos Si les pillo Porque entre que el otro Le está taponando y demás Se acaba de pimplar Media vida Bien, bien, bien Y así cae Cae tal cual Cae tal cual Me da tiempo a derrotarlo Antes de que me haga el ataque Joder, justísimo, chaval Qué maravilla Qué maravilla A ver, vosotros Vosotros ¿Qué haces, chicos? ¿Tú qué haces? ¿Pero qué te crees que es esto? ¿Que puedes venir aquí Y atacarme? ¿Qué te crees que es esto? ¿Y tú? ¿Qué vas con tu compañero? Pues no te preocupes Que te vas con él al infierno Me va a pegar Me va a pegar Ta, ta, ta Cuidado Esa había que tomársela Con mucha precaución Joder, lo malo es que ahí Le pillo, claro, todo el combo Y no me da tiempo a cortarlo Creo que solo nos queda este, ¿no? Sí Vale, fuera No, nos quedaba este pavo Eter a Sora Madre de Dios Qué presión A ver qué sabes hacer Hércules, espera Un uno contra uno ¿Cómo que un uno a Sora? ¿Qué dices? Caramba, qué fanfarrón ¿Qué vamos a hacer? Dejarlo Dejarle solo, supongo Buena suerte, Sora No voy a ponerte lo fácil ¿Qué haces, Sora? ¿Qué dices? Pero, pero pelea con ayuda ¿Sora? Sora, estás loquísimo ¿Te quieres pegar con Hércules tú solo? Hola, Hércules, ¿qué tal? No me mates, por favor Ah, es verdad Que era invulnerable Le tenía que coger esto Y hacía ¡Uy, lo ha tomado hostia en la boca! Es que quiero pegarme solo contra él Es que quiero pegarme solo contra él No, quieto, quieto, quieto Que haga sus ataques Que haga sus ataques otra vez Y ahora Bravísimo, Sora Bravísimo Eres un genio No, no, no No ataques Y ahora Joder, que hostia Menos mal que estaba sin los poderes No, no, no No, 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 no No, no, no Hijo puta, hasta cuando vas a estar Ahora, enganchale No, no, esquívale, esquívale Mejor ataquemos cuando tengas Tengamos oportunidades de atacar No Vale, creo que tengo que empezar A dejar de hacer eso Que presión, coño No saltes, amigo No saltes No hagas cosas raras No, que triste, por favor ¿Qué haré con este barril? Ahora aprovechas, ahora Está inconsciente, está inconsciente Es el momento No, no que me la juegas Eh, eh, eh Esa no te la has visto venir, compañero Madre mía, la defensa Qué puta gozada No me la... Ajá A Gain Te la volví a jugar Bien, 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 bien Ajá, te la volví a jugar Y así infinitamente Durante 45 minutos A ver ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale ¡Yeah! ¿Te golpeé? Hostia, ¿qué vas a hacer? Vale Digo, ¿qué vas a hacer, compañero? ¿Vienes o no vienes? Que me da miedo, coño Es que coge y se aleja, el desgraciado Uh, cuidado Vale, vale La copa de Hércules está hecha Si no la cago muy fuerte Si no la cago muy fuerte Eh, eh, eh Chaval, chaval, chaval Oye, ¿hay algún otro barril? Bien, vale Gracias, porque digo Si no vamos a tener un problema Cuidado Hola, qué hostia No, 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 no Me cago en Dios No puede ser ¿Qué me estás contando, chaval? A la que fallo más estúpido A la que fallo más estúpido Me cago en la puta Cago en 10 Cago en 10 Que fallo más tonto, chaval Joder Pues nada Vuelvo a cargar partida Joder, qué asco, tío Si es que ya estaba hecho Ha sido un error Un puto error Vale, no sé cómo le hemos esquivado eso Haz tu ataque, Hércules No sé Haz algo Déjame, déjame sitio Por favor, te lo pido Toma No me fío No me fío de ti Haz un ataque o algo Y luego ya Si eso veo Pero no me fío Que me vuelvas a liar Y siempre con la vida a tope Que no me inspira Sí, hombre Cago Ahí se va a meter tu abuela No te jode Vamos Estás tú que sí Que no llego Que tengo bracitos Uy, Dios No, 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 no Eso no Cógelo, Zora Cógelo Lánzaselo Y que aprenda Cuidado No Digo Muy pronto Pero vamos Lo hemos ajustado Perfectísimamente A las mil maravillas Sí, hombre Los cojones Que ya te digo que sí Que me voy a meter ahí Cuarenta veces Digo, vale No hay más barriles Tenemos un serio problema No, no, Zora Los barriles son tus amigos Y donas ni gufi Ni hostias Gires raro Cojones, Hércules Me voy a poner vida Por si acaso Que no me fío Que tu ataque ese De los cuarenta meses Ese, ese, ese Ese ataque Ese ataque Precisamente Me inspira Nada de confianza Y un poco menos Fíjale que no sé Ni dónde está Zora Ahí, ahí Me doy Inconsciente Es el momento Bueno, pues nada Victoria Para llegar aquí Lo he ido haciendo así Bastante rápido Y ha habido un momento Que me ha matado Pero vamos Ya te digo Y va toda hostia O sea que es normal también Madre de Dios Que ganas Por fin Los torneos superados Bueno Entre comillas Señoras y señores Todavía nos queda Escudo de Hércules Para ti Señor Goofy Joder No me ha matado No me ha matado No me ha matado Finalmente Sé lo que Quiero decir Sobre la fuerza del corazón Lo que viene De Donald Y Goofy ¿Ven de nuevo? Si nos quedamos juntos Vale Vale, nos han dado otra espada Tenemos dos espadas nuevas Y trío amarillo Coño Ya era hora Ay, Dios mío Pues vamos a Bueno, ellos Ellos han fundido todo Yo Me he mantenido fiel A mis principios Decir ¿Y si no? ¿Y si no nos gastamos todo? Vale, a ver ¿Qué tenemos? Último arcano Que esto era lo de los 3 DPM Tiro mortífeno A los 2 DPM ¿Verdad? Platinies para nosotros Y todo eso Iman Venga Activado Donald ¿Tú tienes algo que activar? No Goofy ¿Tú tienes algo que activar? Tienes uno No sé si eso es lo del PM De invocación No me Ahora mismo No me A todos nada Y entonces En el equipo En lugar de calabaza macabra Tenemos tres espadas En total Nuevas Las dos que nos han dado ahora Ojo, es que la calabaza macabra Mola, macho Tenemos el arpa de hada Que nos sube a 31 Tenemos el acero chocobo A 33 Joder, esto es un pedazo cacho de hierro Tío, me cago en 10 clothes Y esta a 32 Tiene gran tiempo de ataque Produce fuertes golpes retales Difícil de rechazar las estocadas Bueno, pues lo que vamos a hacer De entrada es ponernos el arpa de hada Vamos a ir un ratillo con esta Es como muy pequeñita No sé, me da como una sensación Ahí muy extraña A Goofy, como le puse el escudo golem Hace nada Pues le voy a dejar todavía El escudo un poco Y luego le tendremos que poner El escudo de Hércules ¿Vale? Que mira ahí con el simbolito De los dioses Como mola Vale, pues bien, ¿no? Ni tan mal Ni tan mal Esto es nuestro Copa Hércules Trofeo del campeón O sea, nosotros ¿Tienes algo que decirme, Phil? Por casualidad Bueno, espérate Primero vamos a Vamos a usar el trío amarillo Y con él Descubrimos La cerradura Pero me gusta mucho eso Significa esto Y Phil Pero qué cojones Que dice el niño Ah, mira La parte esa de ahí Es como la flauta Que toca Peter Pan La parte de arriba Bueno, pues no sé si se podrá cerrar a Monstruo Pero en caso de que se pueda cerrar a Monstruo Es el único mundo que nos quedaría por cerrar la cerradura El resto están cubiertos El resto están cubiertos Ni tan mal Ni tan mal Y esto otro Esto no estaba antes Copa Pegaso Placa del campeón Y la copa Phil No tiene No tiene puesto ¿O qué? Copa Hércules Ah, y entonces esta es la Phil Uy Estos son los trofeos que hemos conseguido Cúrate un poco la salud Sora, anda Vale Pepito Grillo Los tríos ¿Cuántos tríos amarillos hay? Hay cuatro solo Y lo mismo hemos visto todos No estoy muy seguro ahora Tendremos que hacer en el próximo vídeo Lo que vamos a hacer es una vuelta Por todos los mundos En el próximo vídeo Nos vamos a hacer un repaso Poderosísimo De todas las zonas Nos quedaría también Todavía bastión hueco Para que nos den el trío blanco y todo eso Pero bueno Eso ya lo dejaríamos para el final Simplemente para rematar Y luego además Pepito Los dálmatas seguimos igual en todo esto El tema de los récord Por ejemplo Coliseo del Olimpo ¿No me los marcas? No sé por qué No sé por qué Será una vez que me los haya pasado A nivel individual Cuando empiezan a ponerse los récords esos Porque por ejemplo en el Tércules no lo tengo Camino a los dos ¿O qué es esto? Ah, esto es lo de Vale, todo esto es de Winnie the Pooh Carrera de lianas y el tobogán Que eso es lo que nos queda No, no, ya digo El próximo día nos metemos un repaso fuerte Por todas las áreas Y de aquí de entrada Nos vamos a ir a donde Merlin Ya para acabar Y luego el próximo día Me hago el vistazo Al final tengo una cantidad de vídeos Empezando desde donde Merlin Que no es ni medio normal Vamos a hacer dos cosas aquí Que quiero La primera Usar el trío amarillo Bueno, la primera a saltar hasta ahí ¿Qué cojones? Ajá No puede ser No puede ser Vale, perfecto Coño Lo que ha costado Cachorros de alma Mata Uno, dos y tres Por Dios Lo que han costado Venga Trío Y aquí podemos subir A este lado también O nos podemos caer Que también es una opción Que satisfará Al espectador A ver Cuidado 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 ¿Qué? 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 A ver Es que a ver Es que a ver No sé cómo subirme hasta eso Tendría que ser por el otro lado Pero tampoco No sé No me deja, eh Ahora Hostia, macho Pues no me deja Antes ha resbalado Fuerza más uno Vale, ahí tenemos techo Joder Ahora me pongo en todos, eh Eh, ¿y eso? ¿Y esto? Joder Pues no sé ¿Eso estaría ahí de decoración O es algo importante? Si eso decídmelo Porque no sé si eso será algo Que merezca la pena O que haya que golpear O alguna cosa Puede que sea donde Está el búho de Merlin No me acuerdo cómo se llamaba Vale, pues entonces Hablo contigo, Merlin Vale, no tienes nada nuevo que decirme Señora, hablo con usted No tiene nada nuevo que decirme Entonces vemos lo de Pepito Grillo 101 Dálmatas Nos quedan 33 Y Sabemos que nos faltan En Ciudad del Paso ya nos quedan más Pues joder En Bastión Hueco va a estar petado De Dálmatas Pero bueno Ya nos tocaría buscar Por el País de las Maravillas Y todo eso Lo único que nos debería faltar ya A partir de ahora Es cuando hagamos temas De los De los tríos De los tríos blancos Es lo único que nos Que nos faltaría En este caso Sabemos dónde está Así que Lo vamos a dejar aquí Muchas gracias por verlo Espero que os haya gustado Que os haya sido útil Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego